Tu eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mi dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye negro, ahora sigue dando vueltas Y yo sin moverme del mismo lugar La verdad que no te sigue ¡Ay! 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 Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¡N bro vinil! ¡N bro vinil! ¡N bro vinil! Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó Y ya terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Bobby Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te viro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Desnúdate mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Y todavía tú me tienes Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un ciclón La que me quema Cada amanecer Tú eres tú ¿Quién arrebata mi sueño? Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada ¡Suscríbete! 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 Tú me enloqueces Tú, eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer que lo conoce En mi brazo Deseándote Deseándote Te traigo en la calle Con el deseo Con el deseo En mi fantasía Deseándote, para hundirme en tus abismos Inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote, así mismo como estás tú Deseándome, en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote, cada día, cada noche Deseándote mujer, cada día, cada noche Deseándote, cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo, cariño, por no estar solo Deseándote, cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo, saboreándonos tú y yo Deseándote, cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Perdóname, que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay un poco tiempo para siempre lo perdí Tú con él Tú con él Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Seguro mujer, que hoy eres feliz Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Música Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Música Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Música Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Música Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Música Música Discúlpame Música Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Música Estaba loco, casi loco, por aquel amor Música Que hay de poco tiempo para siempre lo perdí Música A un recuerdo romance que viviste conmigo Música Música Yo sé que jugaste con mis sentimientos Música Todo fue un juego que tuviste conmigo Música Pero en ese juego yo me enamoré Música Yo no me di cuenta, escucha mujer Música Pero te lo juro mamita desperté Música 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 Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Música Que tú podías y tú querías vivir sin él Música Música En el juego del amor unos vienen y otros van Música Música No me mires con esos ojos de aventura Música No me trates como si fuera diversión Música Música No te mudas de esa manera cuando pasas Música Que me dejas con una extraña sensación Música No surgieras extravagancias con tu risa Música No me enseñes la gloria en cada movimiento Música Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco Cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá aunque fuera un poco Música No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco Cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá aunque fuera un poco Música Música Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco, si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Y cuando te pones hacia bailar Y cuando te pones hacia bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Me vuelves loco, que tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco, que tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco, que tú me vuelves loco Cuando, cuando, te miro al pasar, que tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco, que tú me vuelves loco Mientras camines de esa manera mamita me vuelves loco ¡Lofo! ¡Lofo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lofo! Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada ¡Oh, oh, oh! Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar ¡Mi libertad! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, mi tierra! Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad 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 ¡Pero al parrol del pueblo conversar! Y en una fiesta linda celebrar ¡Mi libertad! ¡Mitida! Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina, puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama ¡Cachimba! ¡Ahí! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que cho-cho-cho de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi libertad! ¡Mi China! ¡Otra vez! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y positivo ¡Ok! 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 Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Mujer 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 Cada día Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Mujer 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 Cada día Si me dicen Si me dicen que yo me estoy Corando Es la verdad Y la cura Y la cura Que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy Curando Es la verdad Y se alegan Que vivo En fantasía Sangana Es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Que la enfermedad Que la enfermedad Amargura 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 Señores Que a veces Me da Ay que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Es una cura Es una cura Tan mía Ay mira Ay mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces Me da Ay que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura No te lo niego Mamita Yo te digo La verdad Que para mí No fue fácil Mira por poco El dolor Me mata Amargura Señores Que a veces Me da Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Cuando yo estaba Contigo Era puño Y bofeta Y ahora Que estoy solito Me haces falta Oye mamá Amargura Señores Que a veces Me da Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Cura 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 La cura La tengo yo Aunque me agitas A veces Loco No me vuelves Tú No No Amargura Señores Que a veces Me da Que a veces La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Imposible amor Hoy He decidido Que te tengo Que olvidar Lo que te daba Ayer Hoy No te puedo dar Otro cariño Se interpuso En mi camino Y alguien Que me sabe Dar Lo que a ti Se te olvidó Hoy Que estaba Que estaba Que a ti Que a ti se te olvidó Te des cuenta Que estaba Sobrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita Que yo te quiera Si has de tratarme Mamá Y de eso Oye Que así De esa manera De esa manera Y esto es para Que tú sepas Mi China Que jamás En tu vida Me vas a tratar De esa forma Que va Sigo disfrutando A mí Pero que risa Mirá No vaya Es imposible amar Que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera Mi China Que has de tratarme Así De esa manera Por ser tu amor Tengo a visitar Yo te tendré Que olvidar Porque ya yo Me di cuenta Que tu amor No está buena Oye Que va Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita Que has de tratarme Así De esa manera Me lo hiciste La primera Me lo hiciste La segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder Jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda Así que yo te quiera Que has de tratarme Así De esa manera Ay Quiero Mientras sea de día Que tu brujo No exista Marcharme bien lejos Aprovechar el sol Y escaparme De tu cautiverio De amor Y de sexo Quiero Olvidar que te amé Y que un día Prove De esa droga Que tienen Tus besos Alejarme de ti Cuando menos Lo espero Aparece Tus sombras De nuevo Y no puedo Nuevamente Desde noche Como todas las noches Preciso tenerte Conmigo Necesito Mi pecho Tenerte Tu pecho El latido Necesito Esa magia De amor Que yo siento Contigo Nuevamente En la luna Me transforma En amante El tatuño Y no puedo Evitarlo Prisionero Que arrastra Cadenas De amor Y deseo Aun sabiendo Que solo Es las noches Ocultas Te tengo Soy esclavo De mi corazón Porque te llevo Dentro Y aunque Trates de huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Nuevamente Es de noche Como todas las noches Preciso tenerte Conmigo Necesito En mi pecho Tenerte Tu pecho El latido Necesito Ese amaje De amor Que yo siento Contigo Nuevamente Nuevamente En la luna Me transforma En amante Tan tuyo Y no puedo Evitarlo Prisionero Que arrastra Cadenas De amor Y deseo Y deseo Aun sabiendo Que solo En las noches Ocultas Te tengo Soy esclavo De mi corazón Porque te llevo Dentro Y aunque Trates de huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Aunque trates de huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Y como Y como Todas las noches Preciso Tenerte Conmigo Aunque trates De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Necesito En mi pecho Sentir De tu pecho El latido Aunque trates De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Yo quiero Que estés Conmigo Cariño Para siempre Mi amor Aunque trates De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Soy esclavo De mi corazón Porque te llevo Por dentro Aunque trates De huir Soy adicto Con tu amor Y no puedo Y escaparme De tu Cortiverio De amor Y de sexo Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname 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 No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté ¡Suscríbete! 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 Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui La excusa Para hacerle ver No con él, que tú podías y tú querías vivir sin él No con él, en el juego del amor unos vienen y otros van Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay de poco tiempo, para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté ¡Suscríbete! 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 Para hacerle ver Don con él Que tú podías y tú querías Vivir sin él Don con él En el juego del amor Unos vienen y otros van ¡Imposible amor! Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor que yo pueda ganar Es imposible amor que yo te quiera A pelear Es imposible amor que yo te quiera Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera no no Si has de tratarme así de esa manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas sobrando mal Y de eso oye tú sabes china Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así de esa manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi china Si has de tratarme así de esa manera Y esto es para que tú sepa mi china Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¡Qué va! ¡Sigo disfrutando a mí! Pero que risa me da ¡No vaya! Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi china Y has de tratarme así de esa manera Por ser tu amor que no distan Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Que tu amor no está buena Oye que vana Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamita Y has de tratarme así de esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Que has de tratarme así de esa manera ¡Ay! Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver A estar Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame 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 Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté No te lo juro 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 Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas cerradas Y un carnaval de barroques bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Mi libertad Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama ¡Cachimba! ¡Ahí! Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, yo, yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi libertad! ¡Mi China! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farón del pueblo, conversar, mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo, caminar Y compartir mi libertad Y positivo, ok Quiero... Quiero... Mientras sea de bien Y tú no consideras Quisita marcharme bien lejos, aprovechar el sol y escaparme de tu contiverio de amor y de sexo Quiero olvidar que te amé y que un día provee de esa droga que tiene en tus besos Alejarme de ti, cuando menos lo espero aparece en tu sombra de nuevo y no puedo Nuevamente desde noche, como todas las noches necesito tenerte conmigo Necesito en mi pecho tenerte tu pecho el latido, necesito esa magia de amor que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transforma en amar, del tatuño y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Aún sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Nuevamente desde noche, como todas las noches necesito tenerte conmigo Necesito en mi pecho tenerte tu pecho el latido, necesito esa magia de amor que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transforma en amar, del tatuño y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Aún sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Y como todas las noches necesito tenerte conmigo Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Necesito en mi pecho sentir de tu pecho el latido Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Yo quiero que estés conmigo cariño, para siempre mi amor Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Soy esclavo de mi corazón porque te llevo por dentro Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Y escaparme de tu cautiverio, de amor y de sexo Yo quiero que estés conmigo cariño, soy adicto a tu amor y no puedo